Bien, vamos a saludar en este momento a Francisco Araúz, secretario ejecutivo de la Presa Independiente. Nuestro colega que ha llegado hasta acá con nosotros a hablar de un tema importante. ¿Cómo le va, Franz? Buenos días. Hola, Alexis. Buen día. Saludo. Por supuesto que sí, Franz. Hay una preocupación por parte de todo el gremio. El tema de quién nos representa, cómo actuar ante alguna contingencia. Lo sensible es que de un tiempo a esta parte, hace siete años que vamos peregrinando y este ha sido también uno de los especiales escenarios donde hemos difundido nuestra preocupación respecto a la conformación del Tribunal de Imprenta, 40 notables. Se le hace tan difícil al Consejo Municipal que se aboca durante cuatro años el manejo de una ciudad capital gremial, pero no así una ciudad capital gremial de la información. Nos dedicamos al abasto, nos dedicamos a los mercados, que indudablemente es necesario, al igual que el transporte, pero también dediquémonos al aspecto fundamental que rige la situación de un tribunal de imprenta que en otra hora el presidente Andrés Gallardo, que ha sido del Consejo Municipal, se atrevió a conformar. Pero de ese tiempo a esta fecha, lastimosamente se está haciendo caso sordo, que va a repercutir lo que está ocurriendo en este momento precisamente en la ciudad de Iacuiba. Esto genera vulnerabilidad, una vulnerabilidad visible, tomando en cuenta que está normado en la ley de imprenta de 1925 a través del artículo 21. Y justamente lo tenemos acá, los 40 individuos, las 40 personas, los 40 notables, ¿no los tenemos? Los tenemos, por favor. Los tenemos en todos los ámbitos, como dice. Lo que no tenemos es voluntad, lo que no hay es voluntad por parte de la autoridad del Consejo Municipal en el afán de manejar, o hay temor, o hay temor de la conformación misma. No nos olvidemos de que el tribunal de imprenta tiene un trabajo especial, un trabajo donde no solamente llega a defender, si se quiere, entre paréntesis, la vulnerabilidad de un tercero, vale decir, que afecte en la información el periodista, el comunicador, el medio de comunicación a un tercero. Sino también va en preservar el trabajo al obrero de la información y preservar también la fuente laboral, vale decir, el medio de comunicación. Yo te decía claramente y es claro en la opinión pública lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Iacuiba. Dos veces ha llegado a ser clausurado un medio de comunicación y quién defiende, quién maneja, lo que quieren es penalizar, penalizar, manejar en el aspecto civil cuando tenemos una ley de imprenta que hasta el momento rige y mantiene precisamente, reitero en su artículo 21, la vigencia de una normativa que se llama un tribunal de jurado, que es precisamente el tribunal de imprenta. ¿Existirían algunos intereses? Temor, para mí temor, más que intereses temor porque hace una semana, menos de una semana, presentamos las conclusiones del foro que hemos organizado a los trabajadores de la prensa que se llama Santa Cruz de la Sierra, Tierra de Nadie, manejando el tema precisamente de los gremiales y los transportistas. Ahí presentamos e indicamos un aspecto de que hay una necesidad, que a través del próximo foro que se llama Periodismo y Democracia del Tribunal de Imprenta, pretendemos que se oriente, se eduque, se conozca más a profundidad qué es lo que dice esta ley de imprenta, porque son cinco artículos que en realidad norman a través de la ley de imprenta. Es por ello que creemos que falta voluntad y conocimiento, porque en ese momento un concejal dijo claramente si falta uno de los 40 no tendría un valor legal, por favor. Es una normativa de que el 50 más uno, en este caso de 40 serían 21 quienes ejerciten precisamente la determinación. Y más aún, imagínense, ya se ha manejado un tema acá con el compañero Vimar Kler en su oportunidad y el Tribunal de Imprenta ha llegado precisamente a determinar acciones que no hayan sido penalizadas, pero que sin embargo ha sido sancionadas. Franz, este foro Tribunal de Imprenta, Periodismo y Democracia, ¿está dirigido a quiénes? Está dirigido absolutamente a todos. Está dirigido a... ¿No solo periodistas? No solamente, los sectores sociales marcan un papel importante, los sectores profesionales, las autoridades municipales, los mismos obreros de la información, está abierto para todos. Es por eso que este 15 de agosto lo ejercitemos. ¿Ya hay fecha? ¿Hay hora? Ya hay fecha, va a ser a las 9 de la mañana. Estamos ya buscando que se lo haga en el Paranífus Universitario, en el objetivo de manejar técnicamente con profesionales de los trabajadores, de los distintos gremios, vale decir, o vale decir, de las distintas etapas, ¿vale? ¿Quiénes? Federación de la Prensa, asociaciones de la Prensa, sindicatos de la Prensa, todos vamos a estar involucrados para de una vez terminar con esta situación y ejercitar el aspecto del Tribunal de Imprenta. Nuestro colega, Secretario Ejecutivo de la Prensa Independiente, Francisco Araúz, hablándonos de este importante tema que es importante poder definirlo. Este foro, Tribunal de Imprenta, Periodismo y Democracia, dirigido a autoridades, periodistas y a la ciudadanía en general. Franz, un placer tenerlo, como siempre. Gracias, Alex. Estamos nosotros en ese afán de buscar precisamente aspectos que vayan en beneficio de la libertad de expresión, la libertad de prensa y aportar a la democracia. Gracias, Franz. Gracias por venir. Seguimos con más en Bolivisión para usted.